Hermanos, muy buenas tardes. Un saludo a todos. Aquí tengo las 5 de la tarde, 57 minutos. Y bueno, vamos a entonces a continuar hoy nuestro estudio acerca de la Teología del Pacto. El tema en especial se llama la Eclesiología. La Eclesiología. ¿Qué es Eclesiología? Y bueno, vamos a continuar con lo que queramos la semana pasada para hacer un recuento en cuanto a la Teología del Pacto y la Eclesiología. Antes de continuar, entonces vamos a hacer una oración. Oremos. Padre Santo, gracias por tu amor y tu misericordia. Venimos a ti, Señor, implorando tu presencia, tu Santo Espíritu nos guíe a la tierra de rectitud y que esta hora sea de beneficio y ayuda para entender tu palabra. Así te pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, tema la Eclesiología y la Teología del Pacto. La Eclesiología tiene que ver con el estudio de la Iglesia y la Teología del Pacto, que viene a ser la estructura para entender toda la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Prácticamente, Teología del Pacto es el plan de redención de Dios con su pueblo. Dentro de esto está el tema de la Eclesiología. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver? Haciendo un recuento, la Iglesia es la comunidad universal del pacto que confiesa a Jesucristo. Es una comunidad de creyentes a nivel mundial, a nivel universal, de ahí viene la palabra católico, que confiesa el nombre de Jesucristo. Dentro del aspecto local es presentada visiblemente a través de congregaciones locales, dirigidas por un equipo de ancianos, diáconos y los fieles que se reúnen cada semana en el Día del Señor para adorar a Dios, para escuchar la predicación del Evangelio. Y también en la administración de los sacramentos y también el bautismo como parte, señal, sello y señal del pueblo de Dios de su pacto. También hemos visto que Dios ha ordenado tres oficios en la comunidad del pacto que tiene que ver el ministro o el anciano docente, el anciano, los ancianos gobernantes y también el diácono. Los cristianos están obligados, estamos obligados a unirnos a una verdadera comunión del pacto que confiesa a Cristo, en donde se predica la palabra de Dios, que viene a ser las marcas de una verdadera comunidad que confiesa a Cristo con la predicación fiel del Evangelio, que es el pacto de gracia. Y la administración pura de las señales y la administración pura de las señales y sellos del pacto que viene a ser los sacramentos, cena del Señor y bautismo y la administración de la disciplina. Una vida genuina cristiana no se puede vivir ordinariamente fuera de una verdadera comunidad del pacto que confiesa a Cristo. ¿Qué más hemos visto? Las señales y sellos del pacto de gracia es el Evangelio. ¿Cuáles son las señales y sellos del pacto? Es la cena del Señor y el bautismo. Es el Evangelio también. Así se anuncia el Evangelio a través de los sacramentos. Los sacramentos son signos para todos y sellos para los elegidos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el bautismo. Hablemos del bautismo, que es un sello y señal, que es un sacramento. Cuando alguien se bautiza, es un signo visible. Es un signo visible. O sea, todo el mundo ve, no, uno se bautiza. La gente vina, eso es algo visible. El sello es algo espiritual. Mientras la señal, uno se bautiza. El sello lo da el Espíritu Santo a los elegidos. ¿Quiénes son? No sabemos. No sabemos quiénes son. Solamente Dios. Pero tanto señal bautismo y sello espiritual del bautismo son dos cosas que van de la mano. Es una ordenanza, inclusive, que tiene su prototipo en la circuncisión. Cuando Dios le dijo a Moisés, capítulo 17 de Génesis, que a los ocho días de nacido, todo varón que nace en tu casa, comprado o esclavo, lo que sea, varón, tiene que ser circuncidado a la remoción del prepucio, como señal y sello de pertenecer a mi pacto. Y el que no, o el que rechazaba o no era circuncidado, era cortado del pueblo. O sea, no era parte del pacto. Y es hoy en día igual. Pablo lo dice eso en Galatas, capítulo 3. Debido a la distinción entre visible e invisible, es posible participar de las señales y sellos del pacto, pero al mismo tiempo no ser parte de ello. ¿Cómo es eso? Un ejemplo claro, Simón el Mago. De acuerdo al relato bíblico, Simón el Mago, él era un falso profeta, engañaba a los de Samaria, dice Lucas, engañaba a los de Samaria con trucos, decía él que era del poder de Dios, pero en realidad no tenía ningún poder, era un charlatán. era un charlatán engañaba al pueblo de Samaria. Y dice aquí que la gente decía que él tenía el gran poder de Dios. Así decía de Simón el Mago, el gran poder de Dios. Claro, la gente hizo ignorancia, porque ese hombre no tenía ningún poder, ni era gran poder, ni era de Dios. era truco, era un mago, pero un mago tramposo, de los muchos que hay hoy en día. Engañaba a la gente, la gente en su ignorancia creía que, oh, esto es un profeta de Dios, pero no lo era. Entonces le prestaban atención, porque a toda la gente les hacía artes mágicas, pero no tenía ningún poder. La gente creía, y aunque parezca mentira, tenía muchos seguidores. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino, el nombre de Cristo, que se bautizaban, hombres y mujeres, miren lo que dice el versículo 3, aún Simón el Mago creyó. Alguien podría decir, pero qué bueno que creyó Simón el Mago, gloria a Dios, ya se hizo creyente, qué bueno, muy bueno. Y dice, y después de bautizarse, o sea, no solamente creyó, sino se bautizó, sacramento del bautismo. ¿Y qué más dice? Y continuó con Felipe, o sea, disipulado. Oiga, Simón el Mago, era increíble, creyó, se bautizó, disipulado. Oiga, ese hombre es cristiano. Ni siquiera dijo, no me voy a bautizar, él se bautizó. Después de creer exactamente como, como dice la Biblia, el que creyera y fuera bautizado. Y continuaba en la comunión con los apóstoles. O sea, él estaba siendo disipulado. Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál es el problema con él? Y dice, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, ellos fueron a Samaria. Y cuando él vio que el Espíritu Santo se daba por imposición, les ofreció dinero. O sea, que aquí hay algún problema. O sea, Simón el Mago, sí, ahí dice que creyó, se bautizó, disipulado. Vio el Espíritu Santo y dijo, yo quiero eso. Porque él pensó, como ya el pueblo lo conocía, dije, estos se van a ir y yo me quedo acá. Les hago el poder de Dios. Tengo dinero. La gente me va a dar. Este es un buen negocio. Aquí tengo para vivir el resto de mi vida haciendo esto. O sea, no fue creyente. No fue creyente. Es lo que está diciendo aquí. Uno puede participar de las señales y sellos, pero no ser creyente, como Simón el Mago. Ese es un ejemplo claro. Y así como él, hay cantidad de Simón el Mago en todas partes. Siempre lo ha habido en el cristianismo. Así que no se sorprenda cuando alguien dice, ¿Pero cómo? Pero si él se bautizó, él iba a la iglesia, él participaba en todas las actividades, oraba, ayudaba, lo que sea. Pero no era genuino. Ahí está Simón el Mago. Y así siempre ha habido, va a haber y existe y existirá. A diferencia de la escena del Señor, el bautismo, es señal y sello, pero de la iniciación en el pacto de gracia. Bautismo, señal y sello de iniciación en el pacto de gracia. Se puede decir que todas las personas bautizadas están en el pacto de gracia en un sentido amplio. Pero no todo el que se bautiza recibe la sustancia o los beneficios del pacto de gracia. ¿Qué significa eso? Es lo que acabo de decir en el caso de Simón el Mago. Él participó de las señales del pacto de gracia. Creyó, se bautizó, disipulado. Pero no tuvo la sustancia del pacto de gracia. ¿Cuál es la sustancia del pacto de gracia? Cristo. O alguien diría, por un momento, ¿acaso no creyó en Cristo? Ahí dice que creyó, o sea, ¿cómo que no va a tener a Cristo si creyó en Cristo? Correcto. Correcto. Mencionan a Cristo, dicen creer en Cristo, pero no tienen a Cristo. O sea, Cristo mismo dice, ¿se acuerdan la parábola? Dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hemos echado demonios. En tu nombre. Y yo les diré, apártense de mí. Mira lo que dice Jesús. Hacedores de maldad. Un momento. Ok, esto sí me confunde. ¿Cómo Jesús mismo dice que echar fuera demonios en su nombre es una acción de maldad? Ahí ya me confundió. Porque Él dice, hacedores de maldad, pero si ellos echaron fuera demonios en el nombre de Jesús. ¿Cómo eso es maldad? Claro, echar fuera demonios no es maldad. Pero a eso no se refiere Jesús. Se refiere a que estas personas que según ellos dice, echaron fuera demonios en el nombre de Jesús, eran hacedores de maldad. No el echar fuera demonios en el nombre de Jesús, sino ellos hacían cosas de maldad. Y eso ha existido en toda la iglesia. Existe hoy. Y cuando digo iglesia, muchos dicen, bueno, pentecostalismo. No, la iglesia cristiana que existió desde el principio. Antes no había pentecostales ni evangélicos. Eso es recién, hace 200 años en los Estados Unidos. O sea, la iglesia siempre ha existido. Catolicismo romano, ortodoxo. Todo eso es parte de la iglesia. Sí, todo eso es. Vinieron los reformadores y después en Estados Unidos ya nacen los evangélicos. Pero cuando se habla de iglesia, estoy hablando de la iglesia universal desde el tiempo de los apóstoles hasta ahora. Siempre hubo falsos cristianos. O sea, no son cristianos porque no puede haber falso cristiano. El cristiano o es o no es. Pero no existe el falso cristiano. Simplemente nunca lo fueron. No fueron creyentes como en el caso de Simón. La Escritura requiere el bautismo de adultos convertidos que no hayan sido bautizados. No. Que no hayan sido bautizados previamente. O sea, si un adulto viene y confiesa el nombre de Jesús y no ha sido bautizado, que se bautice. Pero si ha sido bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no hay necesidad de bautizarse. Por lo tanto, no se limita solamente a los que profesan en Cristo o hacen confesión de fe. Sino también el bautismo incluye a los hijos del pacto. O sea, a los hijos de aquellos que confiesan el nombre de Jesús. O sea, no se bautiza a los hijos del pacto sobre la presunta idea de la regeneración, sino sobre la base del mandato divino. Hay un mandato, como lo dice Lutero. Y las promesas adjuntas al bautismo. O sea, si una persona adulta confiesa a Cristo y se bautiza y le dice tienes hijos, sí tengo hijos. Bueno, como la promesa es para ti, tu descendencia, así dice la Biblia, así dice Abraham, así dice Pedro, entonces los hijos son bautizados en base a esa promesa, en base al mandato de Dios. Tengo una objeción contra el bautismo del pacto o infantes que puede hacerse es contra la circuncisión del pacto también que se practicaba con Abraham, que es el padre de los creyentes del nuevo pacto. Es por esa razón que cuando se critica el bautismo infantil se está criticando la circuncisión, el pacto que hizo con Abraham, porque Abraham no es del antiguo pacto. El antiguo pacto es de Moisés. Cuando el antiguo pacto se anula, se anula el pacto mosaico, no a Moisés. Eso lo dice Pablo. Moisés no pertenece al antiguo pacto. Eso se tiene que entender. A ver, repita conmigo. Moisés, perdón, Abraham no pertenece al antiguo pacto porque el antiguo pacto lo hizo Dios con Moisés 430 años más tarde. Ese pacto ya es obsoleto, ya está abolido, ya no tiene vigencia ni poder para nada. Es irrelevante. Pero el pacto que Dios hizo con Abraham sigue. Así lo dice Pablo en Gálatas capítulo 3. Así lo dice. Así como la vieja señal y sello de la iniciación al pacto era la circuncisión y se hacía solamente una vez. O sea, no se circuncidaba dos veces. Es imposible. Porque es imposible circuncidado dos veces. Una vez que está circuncidado, ahí termina. O sea, no existe segunda circuncisión. Eso es imposible. Biológicamente, físicamente es imposible. Una sola circuncisión se acabó. Bueno, así también con el bautismo. El bautismo es solamente una vez. No es dos veces. No es que te bautizaron aquí y ahora te vamos a bautizar. Ya no. Eso sería una burla al sello y señal del pacto de gracia. Un solo bautismo es suficiente. La cena del Señor a diferencia del bautismo es el sello de la renovación del pacto. ¿Se acuerdan que dije el bautismo es el inicio del pacto? La cena del Señor es la renovación del pacto de gracia. La cena del Señor es el cumplimiento de todas las fiestas típicas israelitas. Así como los creyentes se alimentaron del cordero pascual como el verdadero cordero de Dios, Cristo está real y verdaderamente presente en la cena del Señor espiritualmente. En la cena los creyentes se alimentan del verdadero cuerpo y sangre de Cristo en la cena por fe mediante la operación del Espíritu Santo. O sea, es por fe. O sea, a diferencia del catolicismo romano que dice, bueno, la hostia y el vino se convierten en cuerpo y sangre de Jesús. Nosotros no creemos eso. No hay esa transubstansación. Ok. Si bien es cierto, es un alimento espiritual. Me preguntan si el bautismo católico romano es malo. Claro, se bautiza una sola vez. El bautismo católico romano es trinitario y se acepta en la mayoría de las iglesias presbiterianas. Hay algunos grupos que no lo aceptan. Eso ya es local, pero la mayoría de las iglesias presbiterianas lo aceptamos. Mi denominación lo acepta. Presbiteria reformada acepta el bautismo católico romano. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la eclesiología del pacto de gracia. Otra cosa que tengo que enfatizar también que es el pacto de gracia. que el único instrumento de justificación y condición del pacto de gracia es la fe, la fe receptiva que descansa en Jesucristo, que confía en la observación del pacto de obras por parte de Cristo. O sea, Cristo cumple el pacto de obras por nosotros. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, el pacto de obras que Cristo lo completó, lo hizo por nosotros. Entonces, recibimos los beneficios del pacto cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. O sea, en la teología reformada, el pacto de gracia es un pacto del Evangelio que tiene precisamente los mismos términos y condiciones que el Evangelio. El pacto de gracia fue inaugurado después de la caída y debe distinguirse claramente del pacto de obras. ¿Cuándo fue inaugurado el pacto de gracia? Génesis 3.15. Si usted abre la Biblia en Génesis 3.15, ahí es cuando se inaugura el pacto de gracia lapsariano. Vamos a ver qué dice Génesis 3.15. aquí está. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y tu simiente, él, la simiente de la mujer, Jesús, Jesús te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Quiere decir su crucifixión. Pero recuerden, Jesús no fue dejado en la tumba. Al tercer día resucitó, su cuerpo no vio corrupción. Entonces, esta es la inauguración del pacto de gracia. Génesis 3.15. La fe recibe los beneficios del pacto de gracia por la gracia de Dios y la virtud del sujeto que es Cristo y no por las cualidades, virtud o santidad de la persona. Bueno, entonces, con esto vamos a terminar esta parte de la teología del pacto y otra cosa para repasar aquí está en el aspecto exegético del pacto de gracia es que el Dios de la Biblia se relaciona con sus criaturas en un pacto desde la eternidad que es el pacto salutis, en la creación el pacto de obras, en la providencia el pacto de preservación y en la redención que es el pacto de gracia el pacto de providencia generalmente está en el pacto cuando Dios hizo con Noé capítulo 6 de Génesis y capítulo 9 de Génesis en la redención también pacto de gracia prácticamente la redención tiene que ver el pacto entre el Espíritu Santo y Jesús para la salvación del pueblo de Dios desde antes de la fundación del mundo ok ya hemos visto que la primera promesa del evangelio del pacto inauguración del pacto de gracia está en Génesis 3.15 la redención de los elegidos por el mediador el pacto de gracia es el relato histórico progresivo de la administración del evangelio en la historia de la redención redención es liberación el primer pacto de Noé Génesis 6 fue particular fue para su familia y una administración del pacto de gracia el segundo pacto con Noé fue en el capítulo 9 un pacto universal que incluía a los animales o sea que el hombre tenía que administrar preservar cuidar a los animales y que nunca iba a destruir la tierra como lo hizo al principio y luego viene el pacto abrámico es una renovación del pacto promesa poslapsariano hecho en Adán en Génesis capítulo 3 versículo 15 17 es ese pacto poslapsariano abrámico en donde el apóstol Pablo habla en su libro en su carta a los Gálatas entonces es muy importante ver porque en Gálatas 3 versículo 7 dice sepan que los que son de fe son hijos de Abraham ahí está los que son de fe son hijos de Abraham nacemos en la casa de Abraham somos los herederos de las promesas hechas a Abraham aquí dice Pablo la escritura Pablo está apelando a la escritura dice previendo que Dios va a justificar a los gentiles a usted a mí por la fe anunció de antemano el evangelio a Abraham o sea Dios predicó el evangelio a Abraham para justificar a los gentiles diciendo en ti serán benditas las naciones de la tierra como van a ser benditas las naciones de la tierra por Jesucristo cuando ponen la fe en Jesucristo las naciones son bendecidas son benditas y le voy a decir una cosa eso es espiritual pero tiene también ramificaciones sociales económicas uno de los países que ha sido bendecido por Dios de una forma increíble y eso es cierto son los Estados Unidos de América cuando vinieron aquí los puritanos cuando vinieron aquí los presbiterianos en el siglo XVII ellos trajeron la palabra de Dios la palabra de Dios la Biblia aquí entonces Dios es fiel a su palabra prosperó esa nación pero cuando se va alejando eso es porque los gobernantes se olvidan de Dios rechazan la palabra de Dios como el fundamento de la sociedad de la moralidad de la virtud de los principios de justicia cuando se alaba al opresor y se castiga al bueno hay un problema y créanme no es buena receta para una nación cuando los impíos gobiernan el pueblo sufre cuando los impíos socarrones arrogantes soberbios gobiernan el pueblo sufre Latinoamérica sufre porque sus gobernantes realmente son impíos totalmente impíos son soberbios o arrogantes son gente que están muertos espiritualmente y que niegan el fundamento de la moralidad del bien y del mal que es la ley de Dios y el pueblo sufre porque esos gobernantes son malos no sirven absolutamente para nada para nada excepto para destruir excepto para destruir un gobernante impío niega a Cristo niega a su ley niega a Dios odia la Biblia y como consecuencia como consecuencia realmente la maldición cae sobre esa nación a causa del gobernante malo impío soberbio arrogante ateo insolente plásfemo que no sirve absolutamente para nada y eso tiene por eso esto del pacto mucha gente dice bueno solamente de la Biblia tiene efectos sociales culturales económicos porque Dios dijo en ti serán bendita las naciones de la tierra ok como una nación de la tierra va a ser bendita en Abraham por Jesucristo como dice aquí el evangelio dice porque en ti serán benditas aquí dice las naciones de la tierra como como serán benditas las naciones de la tierra por Jesucristo pero cuando se rechaza a Jesús cuando se dice esta es política no mezcles política con religión que vienen a ser los impíos hacen eso una mente totalmente que está en tinieblas ignorante ciega puede rechazar y decir semejante tontera de que religión y política no se mezcla política ya es religión política ya es religión el problema es que es una mala religión porque la verdad religión emana de las escrituras de aquí entonces cuando las escrituras se toman en cuenta porque dice aquí que en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra como dice aquí la Biblia y se cree naciones de la tierra entonces hay una influencia el pueblo va a ser bendecido el pueblo va a ser bendecido se acuerda cuando Pablo predicó lo vimos esto en Hechos capítulo 14 y mire esto es increíble para que se encuentre la bendición Pablo estaba en Listra la gente venía pensaban que era Pablo y Bernabé eran Júpiter y Minerva no dice Pablo diciendo en el tiempo pasado Dios les dio lluvias les dio estaciones fructíferas Dios llenó el corazón de ustedes de sustento y de alegría mire Dios a los pueblos paganos les dio lluvia las estaciones les daban fruto de la tierra y llenaba su corazón de alegría eso es una nación aun cuando eran naciones pagadas Dios bendice a las naciones cuanto más bendice una nación cuando sus gobernantes reconocen a Jesucristo como el Señor mucho va a ser mucho mejor y eso lo está diciendo Pedro perdón Pablo a los gentiles pero cuando los gobernantes impíos de hoy en día que son soberbios son arrogantes no son gente blasfema burlesca rechazan a Cristo a Dios a su ley no esperen bendición no no esperen bendición tiene que esa gente esos gobernantes arrepentirse tienen que confesar el nombre de Jesucristo entonces todo esto tiene que ver con teología del pacto o sea teología del pacto no es solamente algo bueno solamente para ellos que creen eso no aquí dice en tu simiente serán vendidas las naciones naciones de la tierra África Asia China Indonesia América ya sea del norte sur y Sudamérica a Dios así actúa Dios es bueno tiene sus leyes pero también es un Dios de misericordia Dios quiere que los gobernantes malos Dios aborrece al gobernante malo lo aborrece si él no está feliz con con los gobernantes malos impíos soberbios injustos no burlones abusivos no intolerantes tiranos que oprimen al pueblo abusan le hacen morir de hambre se ríen de la gente esa gente ya tiene su castigo no van a vivir para siempre ni un gobernante vive para siempre así que cuando mueran ya sabe a dónde va si no se arrepienten a tiempo o sea el evangelio cuando dice cuando dice a Abraham estamos hablando de Génesis 12 en tus simientes serán benditas las naciones de la tierra es por Jesucristo porque Pablo dice esa simiente singular no plural y esa simiente es Cristo esa simiente es Cristo ¿qué más dice? ¿qué más dice aquí la Biblia? dice o Pablo aquí todavía dice cuando estaban en Listra y la gente venía porque pensaban que eran dioses griegos Pablo da un excelente sermón de la providencia de Dios pero la gente ciegos en su en su idolatría le seguían adorando a Pablo de Bernabé como si fuera Júpiter y Minerva los dioses griegos pero ¿qué más dice Galatas? dice que en Cristo ya no hay judío ya no hay griego no hay esclavo ya no hay libre ya no hay hombre ni mujer todos son uno en Cristo Jesús y si ustedes son de Cristo mira lo que dice entonces son descendencia de Abraham herederos según la promesa la promesa ahí lo dice eso está en Galatas 3 28 sí 28 y 29 para que lo lean para que lo memoricen o sea somos descendientes de Abraham espiritualmente y si somos descendientes de Abraham ¿qué cree? somos también herederos de la promesa herederos de la promesa bueno entonces con esto voy a terminar espero que esto haya sido de ayuda para ustedes para comprender más sobre lo que es la teología del pacto que tiene realmente trascendencia inclusive para hoy no solamente teológica pero también social para las naciones así dice la promesa vamos entonces a terminar con una oración padre gracias por tu amor por tu misericordia y que hayamos aprendido esto y que quede en nuestra mente y corazón gracias por cuidarnos y que tu palabra siga y corra como ríos de agua viva trayendo salvación espiritual en el nombre de Jesús nuestro Señor amén hermanos hermanos hermanas que la gracia del Señor sea con todos ustedes amén que la gracia